El fruto de la tierra es importante y lo sabe bien Covarrubias, que lleva 28 años, nada más y nada menos, festejando a la cereza. Con nosotros Álvaro Subiñas, que algo sabe de esto. Feria, un buen día para la feria. Buenos días, pues muy buen día, mucho calor, mucha gente, mucha animación y nada, vamos a por el domingo a ver qué tal. La feria de Covarrubias ya es un referente. Sí, la verdad es que 28 ediciones, bueno, fiesta y mercado de la cereza en Covarrubias creo que ya es más que una tradición y por ello seguimos peleando, intentando cada año con mucha ilusión sacar adelante una feria, pues que para Covarrubias es un aliciente muy grande, tanto turístico, económico y contentos, contentos de estar aquí un año más. Recuérdanos los actos centrales, qué es lo que han podido ver los que han estado y lo que nos queda del día. Bueno, pues partiendo de la base que tenemos la cereza como elemento principal de la feria en todo momento, pues el sábado a las 12 de la mañana se dio por inaugurado el mercado, Doña Sancha desde su balcón dio el discurso de inauguración y a partir de entonces pues actividades, bueno, mercaderes, artesanos, alimentación, talleres y durante todo el día. Y bueno, hoy estamos ahora mismo, pues vamos a hacer la entrega de la cereza de oro al periodista Busgale Santiago González y es pues probablemente el acto más principal, podemos decir, de la fiesta de la cereza. Todo rodeado con muchos puestos, lógicamente, con la reina de la fiesta que es la cereza, ¿qué tal la cosecha? Bien, la verdad es que, bueno, llevamos unos años con unas cosechas bastante buenas, en este caso ha sido una cosecha muy tardía, ha sido sorprendente, cosa que es buena porque al final que el fruto madure más lentamente en el árbol es bueno, adquiere más glucosa, al final lo que tenemos es un fruto más dulce. Por lo tanto, muy bien, contentos porque ya podemos ver que tenemos un fruto muy sano, con una muy buena vistosidad y así lo está notando la gente y creo que así están respondiendo, viniendo a visitarnos y comprando cerezas. ¿Qué dicen los productores? ¿Están contentos? Sí, bueno, tendremos que valorar un poco al final del mercado, pero creo que está siendo una buena feria. Para quien no lo conozca, aunque antes nos has dicho algo, pero ¿qué tiene la cereza de Cova Rubias que no tienen otras cerezas? Efectivamente, la cereza de Cova Rubias es especial y si no lo decimos nosotros, malo. Pues el clima burgalés, al ser un clima más suave, pues partimos de esa base que, como te he dicho, es una maduración más lenta, por lo tanto el fruto va adquiriendo más glucosa y al final es un fruto más dulce. En Cova Rubias tenemos una serie de variedades, de las cuales unas son más tradicionales que otras, pero siempre se caracteriza por eso, un sabor muy peculiar, mucha potencia en boca y es un fruto que, aunque quizás no tiene la vistosidad de un supermercado que podemos ver en otros sitios, pero sin embargo el sabor es inigualable, es espectacular. Está para vosotros, para el Centro de Iniciativas Turísticas, una de las fiestas claves del año. Sin duda, sin duda. Es una de las fiestas más importantes en el sentido de la gente que abarca y también por la duración. Tenemos un fin de semana entero, pero bueno, la afrontamos con igual ilusión que todas porque al final el Centro de Iniciativas Turísticas lo que trata es de traer ambiente al pueblo y bueno, al final con diferentes actividades intentamos siempre que Cova Rubias se oiga tanto en los medios como la gente. Sin duda, yo creo que año a año lo van consiguiendo. Son 28 años de vida, que no es fácil conseguirlo y nosotros, pues nos han puesto aquí ya las ganillas de darnos una vuelta y disfrutar. ¿Qué te parece? ¿Nos vamos a ir? Por supuesto, espero que vayáis a dar una vuelta y vosotros mismos lo comprobaréis. A mí me gustaría, Álvaro, por si acaso hay algún despistado, oye, diles que no podéis faltar, que el año que viene habrá una 29. Sí, por favor, no os lo perdáis. La fiesta y mercado de la cereza de Cova Rubias es muy digna de ver, tanto por el entorno inigualable en el que nos encontramos, así que si no podéis venir este año, os esperamos al año que viene, que habrá 29. edición, sin duda. Y nosotros le vamos a mostrar todas las cosas divertidas que pueden hacer. Síganos. Y nadie sabe mejor cuáles son las características del rico producto de la tierra que los que están aquí exponiendo estos manjares. Hola, estamos. Inés. Inés, cuéntame, ¿qué tiene la cereza de Cova Rubias? Pues yo creo que, sobre todo, es el sabor, que son del manzón y son las típicas de aquí, que no hay en otro sitio. ¿Y este año qué tal la cosecha? Pues venía fatal, porque salaron las flores y todo el mundo decía que nada, pero al final sí que se ha salvado y yo creo que muy bien. ¿Por qué me tengo que llevar a casa yo y una caja de cerezas? Porque si no, te vas a arrepentir. Vas a llegar a la casa y vas a decir, le he ido a Cova Rubias sin ecogido de cerezas. No puede ser, no puede ser. Además, cuando pruebas una ya tienes que comprarla, sí o sí, porque suelen gustar mucho, son muy dulces. Pues muchísimas gracias, Inés. A ti. Que se os dé bien, gracias. Continuamos hablando con personas que conocen muy bien esas características de la protagonista de la fiesta. Santiago del Pozo lo sabe porque es de Cova Rubias y conoce la cereza. ¿Qué tiene Cova Rubias? Bueno, Cova Rubias de momento tiene un entorno medieval que es lo mejor que puede haber para una fiesta medieval, porque no necesita disfrazarse, ya lo tiene todo. ¿Pero si hablamos de cerezas? Si hablamos de cerezas, tenemos una cereza muy exquisita, que desgraciadamente no tenemos denominación de origen, pero puede ser la mejor de España, perfectamente. Para todos es la mejor de España, pero por su dulzor, ¿cuáles son las características? Aquí hay varias variedades, como puede ser monzón, lampé, etc. Y son totalmente diferenciadas. Por ejemplo, la de monzón tiene más agua, tiene un sabor menos dulce, un poquito más ácida. Lampé es más dulce, pero tiene la carnosidad más prieta. O sea, hay diferentes, para todos los gustos hay. ¿Y qué tal la cosecha? La cosecha este año ha venido un poco regular, cambiante. Ha habido zonas que ha habido bastante y otras que no ha habido nada, pero además muy diferenciada en tamaño. Me están diciendo que hay menos, pero más rica. El sabor sí, por una serada circunstancia que al venir 20 días más tarde la cereza ha cogido más maduración, más dulzor, se ha sazonado mejor la cereza. Pues le vamos a dejar que continúe. Yo creo que lo que podemos decir es que si ven en algún comercio cereza de covarrubias, que no lo duden, ¿no? Por supuesto, por supuesto, porque es la mejor que hay, sin ninguna duda. Sí, oye, yo a mí me ha convencido, ¿eh? Yo me voy a llevar algo. Vamos a por ello, venga. Y este año la cereza de oro es para un burgalés, un rachel de corazón, que lleva ya por donde va su pueblo con orgullo. Santiago González, ¿qué se siente? Bueno, pues es un motivo de satisfacción muy grande que tus convecinos te den un premio que tiene mucho significado para los racheles. Y estoy francamente contento, vamos. La cereza es la tierra. Es la tierra. O sea, covarrubias, es una de las señas de identidad de covarrubias. En lo agrícola, covarrubias es las cerezas y la uva. Y bueno, pues como he contado en el pregón, eso eran nuestros primeros salarios cuando éramos adolescentes, consistía en ir a coger cerezas para alguien que decidiera pagarnos algo por ello. ¿Usted lleva en la memoria esos años que pasó, que forjó y esos bonitos recuerdos del inicio de la vida? Sí, claro. Bueno, ya decía Rilke que la infancia es la patria del hombre. Y yo creo que es verdad, porque todos tus primeros recuerdos, los primeros pasos, la primera luz que ves, las primeras letras, porque aquí me escolaricé, los primeros afectos, los primeros amigos, incluso el primer amor platónico, tienen un significado muy fuerte. Y muchos años después, pues cada rincón, cada plaza de este pueblo tiene para mí un significado y una llamita de la memoria que está muy viva. ¿Qué tiene covarrubias, que no le olvida? Bueno, pues no hay más que la cámara de una vuelta alrededor y no hay más que ver. Es un pueblo precioso, es un pueblo además de buena gente, muy acostumbrada a convivir. Y es un pueblo que yo considero mi lugar de ser en el mundo. Decía que le llena de orgullo y satisfacción este pueblo. Sí, eso era una pequeña licencia con alusión al rey emérito, que era un latiguillo que usaba siempre. Me llena de orgullo y de satisfacción, etc. Pues yo en mi pueblo no voy a ser menos. Porque es que además hay que recordar que su trayectoria es larga, dilatada, con muchos premios. Y allá por donde va, siempre que puede, covarrubias. Sí, naturalmente. Hombre, no siempre. Es decir, en mi columna en el mundo tengo pocas ocasiones para citarla, porque lo que yo hago es análisis político. Pero sí, en la radio sí, yo. Bueno, cada vez que se me pregunta o cada vez que sale la conversación digo, yo soy de covarrubias. O sea que vamos a decir que este año, el premio es todos los años, pero este año nos llena de orgullo y satisfacción a todos a celebrarlo. Pues muchas gracias. Vamos a vivir la fiesta de la cereza. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Gracias. Gracias.